Gloria, eres tu gloria, llenándolo todo, llenándolo todo, llenándolo todo, declara que es tu gloria, llenándolo todo, dime. Y es tu gloria, es tu gloria, llenándolo todo, llenándolo todo, llenándolo todo. Y es tu gloria, es tu gloria, llenándolo todo, llenándolo todo, llenándolo todo, llenándolo todo. Y es tu gloria, es tu gloria, llenándolo todo, 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 llen Tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria. Es ahora que sí estoy, estoy yo, estoy yo, El salve de tu trono, el salve de tu trono, es tu Dios que fluye, que fluye en tu trono cuando fluye. Es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios que sonrió y es tu Dios. El salve de tu trono, el salve de tu trono, es tu Dios que fluye en tu trono cuando 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 Ese es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios ¿Cuándo lo creen? Ese es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios ¿Cuándo lo creen? Por eso vamos a hacer algo La voz profética se escuchará en ese tiempo Como rugido de león Los hijos van a elevar su voz Y se va a escuchar en toda Argentina Que hay una generación que está dispuesta a manifestar su gloria Cuando ponen casables Usted va a elevar un rugido Mostrando y manifestándonos como hijos de Dios Marcando un buen tiempo ¿De acuerdo? ¿Cuándo lo creen? 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 ¡Cuándo lo creen? ¿Cuándo lo creen? ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva!